No he tenido ningún accidente ni nada, es solo que os voy a enseñar el complemento ideal para este verano. Además te dice que si tienes que dejar de fumar, no. Hay que dejar de fumar. Fumar muy bueno. Y la segunda parte de este complemento es para el sol, claro. A ver... Aquí con unos imanes... Yo creo que ahora respiraré mejor. Muy bien. Y para que no se te frían todos los cortocircuitos, o sea, todos los circuitos, tenemos aquí una gorra. Hay que encontrar su lugar. Ya está. ¿Listo es para el verano? ¡Cómo mola! Y viene todo en esta cajita. Muy mola, muy mola. ¡Way, muy bien! ¡Papá! ¡Apá! Y ya está. ¡Apá!